Me pica y le pregunto a los compañeros que le pican. Y él tiene que decir, bueno, a él de Alonso le pica lo que yo haya dicho que me pique y dice su nombre y lo que le pica a él, ¿vale? Hay que ir recordando, ¿qué? Hay que ir recordando, la dificultad consiste en que hay que ir recordando lo que ha dicho para los compañeros, ¿vale? Venga, chicos, empiezo yo. Bueno, soy Alonso y me pica la oveja derecha. Y a ti que te piques. Bueno, a él de Alonso le pica la oveja de... Me pica la cabeza. A ti que te piques. Y me gusta decir, Alonso le pica lo que le pica. Que le pica el señor y le pica la cabeza. Y yo soy Sara y me pica la nariz. Al Alonso le pica la oveja derecha. Y yo soy Nacho y me pica el tobillo. Y a Alonso le pica la oveja derecha. A Sebastián le pica la cabeza. Y yo soy Azul le pica la nariz. A Nacho le pica el tobillo. Yo soy Juá y me pica la oveja izquierda. Yo soy Julio. Me pica la oveja derecha. A Sebastián le pica la cabeza. A la oveja derecha. Alonso le pica la nariz. A Nacho le pica el tobillo. a Juan le pica la reina izquierda y yo soy Jesús le pica la punta izquierda. Alonso le pica la derecha, a Cancio le pica la cabeza, a Sara le pica la nariz, a Nacho le pica el tobillo, a Juan le pica la reina izquierda, a Simon le pica la punta del pie y yo soy Adri y me pica el gastronero. Hola gracias, a la derecha, a la nariz, a el video, a la de las dragueras, a Chichu, a las puntas del pie, a salir en tu máquina, a lo gastronero y a la vida la viven en el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.